hola tal amigos como están les hablo videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te mostraré absolutamente todas las misiones de la reina del cubo para obtener todas sus recompensas en fortnite y antes de comenzar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás y además apoyarías demasiado utilizando el código videovicio vio en medio y t en la tienda de fortnite bien amigos desde el día de hoy ya podemos obtener todas las recompensas de la reina del cubo la cual es la esquina oculta de esta temporada 8 de fortnite así que sin más que decir vamos a comenzar con todas las misiones la primera de ellas es sobrevive a círculos de la tormenta mientras llevas un arma paralela y bien amigos para completar esta misión tienes dos opciones la primera de ellas es venir al paralelo o también puedes ir a cualquiera de las grietas del paralelo a buscar las armas paralelas así que yo te recomiendo que vengas a las grietas del paralelo ya que salen de manera aleatoria y es probable que no te encuentres con mucha gente así que llegamos por aquí abrimos la grieta y ahora procedemos a buscar uno de los cofres del paralelo para encontrar armas paralelas agarramos y aquí ya tenemos el arma paralela y ahora nos podemos salir de este lugar y lo único que debemos hacer es tratar de durar lo más que podamos cinco círculos de la tormenta mientras llevamos esta arma en el inventario y de esta manera estaremos completando esta primera misión y desbloqueando la skin de la reina del cubo y pasamos al siguiente desafío el cual es elimina a un jugador con la metralladora paralela bien amigos para completar esta misión igualmente puedes venir al paralelo o a las grietas del paralelo en este ejemplo yo te recomiendo que vengas al paralelo ya que es más probable que te encuentres gente demasiado cerca para que la puedas eliminar con la metralladora paralela así que llegamos aquí al paralelo lo primero que tenemos que hacer aquí en este lugar es encontrar un cofre paralelo para poder encontrar lo que es la metralladora paralela aquí ya he encontrado esta arma y ahora solo debemos buscar a un oponente al cual podamos eliminar así que procedemos a hacer una eliminación con este tipo de armas y de esta manera estaremos completando esta misión y al mismo tiempo desbloqueando el cubo y y pasamos al siguiente desafío intimida a oponentes bien amigos este desafío lo podrás completar rápidamente en los modos de dúos tríos o escuadrones sin embargo aquí te voy a dar una opción para que lo puedas completar en solitario y para eso tenemos que venir a cualquiera de los lugares donde podamos encontrar a guardias de la oí por ejemplo yo voy a venir a este lugar que te estoy marcando en el mapa y te recomiendo que al aterrizar agarres rápidamente armas así que lo que vamos a hacer es tratar de derribar a cualquiera de los dos guardias que se encuentren por aquí así que lo derribamos y ahora distraemos al segundo para poder intimidar a este guardia así que vamos por aquí y lo intimidamos posteriormente nos alejamos de aquí para que el guardia lo vuelva a recuperar y posteriormente regresamos aquí con ellos ya que estén recuperados de nuevo los dos y procedemos a eliminar a solo uno de ellos y lo volvemos a intimidar y de esta manera estaremos completando esta misión y desbloqueando la pantalla de carga la corte de la reina pasamos al siguiente desafío usa una piedra sombría o un pescado sombrío para hacer un salto espectral durante tres segundos cerca de un jugador pues bien amigos para completar esta misión por ejemplo yo te recomiendo que aterrices justo aquí en este punto que te estoy marcando en pantalla ya que aquí en campo calígine siempre suele aterrizar algo de gente así que llegamos por aquí usamos la piedra y ahora buscamos a un oponente y saltamos durante tres segundos cerca de él y de esta manera podemos completar rápidamente este desafío y desbloqueando la mochila matriz de la última realidad y de esta manera estaremos desbloqueando toda la página 1 de la reina del cubo y pasamos a las misiones de la página 2 de la reina del cubo la primera de ellas es inflige daño a jugadores con la guadaña paralela bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que aterrices en el paralelo ya que en el paralelo podrás encontrar más gente a la cual poderle hacerle daño así que entramos al paralelo y lo primero que tenemos que hacer es buscar un cofre paralelo para poder encontrar lo que es la guadaña paralela como ves aquí encontré esta guadaña y ahora debemos buscar a jugadores a los cuales poderles infligir daño así que procedemos a infligir daño con esta arma y hasta completar un total de 150 de daño estaremos completando esta misión y desbloqueando el pico renderizador de la realidad pasamos al siguiente desafío completa un contrato de un tablón de contratos pues bien amigos para completar esta misión primero necesitaremos saber dónde encontrar los tablones de contratos así que por aquí te dejo la ubicación de todos estos en el mapa de fortnite sin embargo para este ejemplo vamos a venir al que se encuentra justo en este lugar en rincón rencoroso así que llegamos por aquí le pedimos un contrato a este tablón y antes de ir en busca del jugador del contrato te recomiendo que te armes de buenas armas antes de enfrentarlo para que puedas ganar el contrato en este ejemplo han eliminado al oponente de mi contrato así que de esta manera también podrás completar esta misión y así desbloquear también el graffiti rostro majestuoso pasamos al siguiente desafío hace esta disparos a la cabeza con el rifle paralelo bien amigos para encontrar el rifle paralelo tenemos que ir ya sea al paralelo o a las grietas del paralelo en este ejemplo yo vendré aquí a un paralelo así que igual que en otros desafíos anteriores entramos al paralelo y lo primero que debemos hacer es encontrar el rifle paralelo en los cofres paralelos y como puedes ver ya encontrado esta arma y ahora lo que tenemos que hacer es infligir un total de dos disparos a la cabeza y de esta manera podremos completar rápidamente esta misión y desbloqueando la recompensa himno a la reina y por ejemplo si no te funciona con los monstruos también puedes probar hacer esta misión con los guardias de la oi y la doctora sloan y pasamos al último desafío planea en las acumulaciones de humo de acumulaciones airadas pues bien amigos para completar esta misión tenemos que venir aquí a las acumulaciones airadas y al planar en cualquiera de estas dos acumulaciones airadas estaremos completando absolutamente todas las misiones de la reina del cubo y desbloqueando todas las recompensas al completar esta misión estaremos desbloqueando el planeador procesión de la reina y por completar todas las misiones de la parte 2 estaremos desbloqueando el segundo estilo de este planeador el cual es el estilo de perdición bien amigos si has llegado hasta esta parte del vídeo solo comenta reina del cubo y te estaré dando un corazón espero que haya sido de ayuda este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu vela tu like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código vídeo vídeo en medio y grégate en la tienda de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós